Hola, soy Oriol Nolis, quiero mandar un saludo a la red comercial de Penguin Random House. Bueno, todo el mundo me dice que vais a cuidar mucho mi primera novela, así que de entrada, gracias por adelantado. Mi primer libro, mi primera novela, se titula La extraña historia de Maurice Lyon. Llevo años trabajando en ella, me hace mucha ilusión publicarla. Y bueno, creo que tiene varios elementos que la hacen interesante. El primero, el personaje Maurice, un personaje, podríamos decir, oscuro, con luces y sombras, misterioso. La novela, además de misterio, tiene mucha acción, una acción que transcurre en Barcelona, que es una ciudad que conozco muy bien, pero también en París, en Londres y un poco en Ibiza. ¿Qué más os puedo decir sobre la novela? Que se desarrolla, que transcurre la trama en medio de una estirpe, de una familia de coleccionistas franceses. Y que hay otros elementos sobre el arte, sobre la idea del arte, sobre si, por ejemplo, el arte, para disfrutarlo, hay que poseerlo o no. Pero bueno, no os avanzo más. Solo os digo que creo que os va a gustar y que espero que la leáis muy pronto.